Hola chiquichigas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos y hoy estamos en un nuevo video en el que nos encontramos aquí en Prisons Ya sabéis, esta serie en la que me dedico a minar mientras comento cositas de fondo Y bueno, ya sabéis que en los últimos episodios hemos estado un poco leyendo comentarios Y la verdad es que, bueno, no sé, ya me he cansado un poco porque la verdad es que todos los comentarios son los mismos, chavales Y también porque, claro, como tengo, me di cuenta que son los mismos porque tengo puesto el filtro de solo preguntas Y además el filtro de gente a la que no he contestado, ¿no? Para no repetir gente a la que he contestado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente que no he contestado es porque es gente que comenta mierda Entonces, pues claro, por eso no nos he contestado, básicamente, no les he dado corazón ni nada Entonces, bueno, pues lo que voy a decidir en vez de ir leyendo comentarios así random La verdad es que, no sé, hoy me gustaría hablar de un tema en concreto que es sobre survival con subs, ¿vale? Voy a ir buscando una cosa aquí en publicaciones porque ya sabéis que esto lo estoy comentando de fondo Debido a que el comentario anterior era, pues, bastante lamentable, todo hay que decirlo Entonces, si vamos a mi canal, ¿vale? Recientemente subí unas publicaciones Que, a ver si las tengo ya, aquí tiene su tiempo Entonces, subí unas publicaciones, ¿vale? En las que, bueno, primero pregunté, a ver si lo encuentro Vídeos de survival con subs, ¿vale? Puse, a ver, vídeos de survival con subs No puedo hacer las dos, ya que cuando edito mucho, un vídeo largo, el programa me va con lag o se me crashea, ¿vale? Primera opción, más edición, menos tiempo, es decir, vídeos de 10 minutos, pero con edición y que sean divertidos Menos edición, más tiempo, me refería a más tiempo semanal, es decir, cuanto menos edición, pues, más tiempo de vídeo semanal, por así decirlo Es decir, que tal vez podría subir más de un vídeo de subido con subs Y no me gusta la serie Vale, primera opción, menos edición, más edición, 16% Menos edición, 70%, que esto yo no lo entiendo, porque menos edición significa que el vídeo va a ser menos gracioso, evidentemente Y menos, bueno, le he metido una opción a mi móvil, pero bueno Y menos, bueno, menos divertido, menos gracioso, por lo menos Y no me gusta esa serie, 14%, bueno, ¿vale? 270 votos, ¿eh? Ojo A ver, vamos a ver los comentarios Usa la menos edición, ya que escuchar tu voz es una bendición Bueno, pues, aquí tiene los vídeos de Prisons Cero cortes, ni nada Vale, otro que dice, hola, yo le digo holis, perfecto ¿Lo pusiste al revés? Ah, bueno, este es uno que se equivocó, ya le dije el qué Menos edición y más tiempo, papu Y mejor, más contenido, aunque no tenga tanta edición O sea, a vosotros lo que os gusta es la cantidad Aquí podemos verlo perfectamente Y luego cuando veáis un vídeo que está poco editado Me vais a venir a recriminar cosas Pero bueno, no pasa nada Luego, otra votación, ¿vale? Otro de esto de votar 276 votos Y pregunté Survival Ah, no, esto no tiene nada que ver Perdón ¿Dónde está la otra? Hice otra Vale, si tuvieras que quitar uno, ¿cuál quitarías? 383 votos, ¿vale? 383 Puse Survival técnico Minecraft Hardcore Skyblock o Survival Consum Survival técnico tuvo un 5% Un 5% significa que De 383 Solo 19 personas querían quitarlo Esas 19 personas Os podéis ir replanteando vuestra vida, por favor Luego, Minecraft Hardcore 8 personas, ¿vale? Lo cual significa que Ahí estamos Por, vale 30 personas, más o menos 30-31 personas Esas fueron las que votaron Que Minecraft Hardcore ya no debía estar Skyblock Un 32% Que son 122 personas Y atentos Survival con subs Un 56% Que eso son 214 personas 214 Eh, 214 Personas que no quieren Survival con subs En mi canal Y que representa que son Son activas, ¿no? Entonces Eh, claro O sea 214 personas que no quieren Survival con subs Luego me decís que no queréis Los vídeos editados y tal Y es un poco Espectacular, ¿no? Como O sea, a mí Que no os gusta de una serie Pues me parece perfecto Mirad, Prisons Pues A más de uno no le gustará Y lo sigo subiendo A mí no me gusta Pero mira, lo sigo subiendo Pero Para Para el simple hecho de terminar la serie, ¿no? Pero No sé No sé Que suba una serie de tanta No sé A ver No es para tirarme flores Pero me refiero De tanta calidad Respecto a las demás En cuanto a edición Y no sé Yo creo que No sé Es mínimamente graciosa Al menos alguna parte De algún vídeo A ver No digo que te vayas a partir la caja Yo que sé Pero O sea Yo creo que Una sonrisita así tonta Pues a lo mejor, ¿no? O alguna referencia Que digas Jaja, ¿no? Pero No sé Tanta edición Que tranquilamente Claro, los vídeos Como duraban 20-25 minutos Me tiraba 14 horas Editando tranquilamente ¿Sabes? Entonces Porque al fin y al cabo Eso es un resumen De Dos horas y media de juego De yo comentando todo el rato Y tal Y claro Al fin y al cabo Pues eso es un poco Lo que me tiraba 14 horas y tal Y los vídeos De que duraban así menos También me tiraban mucho tiempo ¿Eh? 6, 7, 8 horas Tranquilamente Y claro Que me vengáis aquí Y me digáis que no os gusta Pues a mí me chocó bastante ¿No? Fue como Joder La serie que más me curro Y a la gente no No le gusta No sé Yo siempre he intentado eso De Hacer vídeos editados Y Y Tratar de conseguir el mismo resultado Que Que Pues Subiendo un vídeo diario En plan O sea Si fuese para mí Si por mí fuese Yo subiría Un vídeo Dos vídeos Todos los vídeos que yo pudiese Eh Super editados A los urbio con subs O sea Me podría matar un poco Y podría llegar a subir Tres vídeos al día Ay Madre mía Tres vídeos a la semana De subir con subs Super editados Y graciosos Si me pongo muy en serio Como me estoy poniendo ahora Cuando estoy haciendo vídeos Así masivamente Y Claro Y Me gustaría Que si yo hiciese Esos tres vídeos A la semana Tuviesen exactamente El mismo apoyo Que si subiera Tres vídeos al día ¿No? O cuatro vídeos al día Cosa que Evidentemente Pues Bueno Por lo que podemos estar viendo En Youtube Es imposible ¿Vale? La gente que me ha dicho No, mira Es que No te bases en las votaciones Tío Es que Pues en los Vídeos de Survival con subs Has conseguido Has conseguido Muchas visitas ¿Vale? Y es verdad Es verdad O sea No lo niego Es verdad Los primeros vídeos El primer vídeo Tuvo mil Visitas Más de mil La verdad A ver si puedo Encontrarlos Pues eso El primer episodio Tuvo más de mil Visitas Ahora debe tener Mil doscientas O así Lo cual Me Me motivó mucho ¿Vale? A seguir Y bueno Hubiese seguido igual ¿Sabes? Porque mi intención Era Rotar un poco ¿No? Variar un poco De series Y tener alguna Que otra serie editada ¿No? Porque ya Como que Saturaba un poco Que todas las series Fuesen así Más o menos Iguales Desde mi punto de vista Porque al final Lo que estoy haciendo Es jugar Minecraft ¿No? O sea A nivel youtuber A nivel creación De contenido Lo que tenía que hacer Era lo mismo ¿No? Y claro Yo lo único que quería Era un poco Rotar ¿No? Y ir rotando El contenido Entonces Primer vídeo Creo un servidor survival Mi quinientas Seventa y cinco Visitas Ahora que lo estoy Comentando Ciento veinticuatro Likes Y siete Y siete dislikes ¿Vale? Entonces Me voy a analíticas Y vamos a ver Las analíticas ¿Vale? A ver si A ver El dinero No sé si lo puedo decir Pero bueno Yo lo Yo lo voy a decir Me da igual Vale Dos coma setenta y tres dólares Básicamente Los dos coma setenta y tres Es por Por Bueno Porque Os hicisteis miembros ¿Vale? Hay gente que se hizo miembro Y que donasteis por aquí Pero bueno Del vídeo realmente O sea De El primer día Que eran dos coma sesenta y uno Hasta Dos coma setenta y tres Que serían Pues Doce Doce Sí Doce Doce centimos de dólar Vale Pues eso Doce centimos de dólar Sin tener en cuenta Lo que Lo que habéis pagado y tal Entonces El vídeo ha crecido De views bastante bien De suscriptores He ganado Cuarenta y ocho suscriptores Con este vídeo Y esta es una de las razones Por las cuales me parece raro Que no Que los demás Hayan sido Que hayan ido tan en decaída ¿No? Porque luego Quinientos dieciocho Bueno ya un tercio Pero está muy bien Quinientos dieciocho Sesenta y cuatro likes Sesenta y cuatro Una barbaridad Dos deslikes Perfecto Entonces Vamos a las analíticas Y Lo que me encuentro Está cargando ahora Así que No puedo acelerar esto más Pero bueno Lo que me encuentro A ver si A ver si carga ya Eh Bueno Espérate Tengo que ir a las analíticas Lo que me encuentro Pues eso Eh Aquí lo tengo Aquí lo tengo Bueno En este caso Como veis Ha cambiado un poco Cinco céntimos No pasa nada Eh Bueno pues eso Las quinientas Las quinientas visitas También bastante bien Estoy bastante contento Y Menos dos subs O sea No solo Eh No se ha suscrito gente Sino que se ha Desuscrito gente Es como WTF Blanc O sea Me curro un vídeo De catorce horas Y a la gente no le gusta ¿Qué coño es esto? Bueno Sé que se está terminando el vídeo Pero bueno Vamos a pasar Al tercer vídeo Os volví a con subs Otro vídeo Bastante editado Y para mí Bastante gracioso Seis céntimos Eh Trecientas Cuatrocientas visitas Y cero suscriptores Es decir que Eh Se habrá suscrito alguien Pero Eh Los demás Habrá gente Que se habrá ido De hecho De hecho si pulso encima Puedo ver Efectivamente Eh El primer día Bajaron cinco suscriptores Y se han recuperado Pues claro Eh Entonces Claro yo veo esto Y es como Wow ¿Sabes? En el serio ¿No? Me lo has dicho en el serio Entonces Claro ¿La serie de survival con subs? Pues sí Este mes voy a subirla Voy a subir un vídeo diario De survival con subs Menos editado Como vosotros decíais A ver si os gusta Pero bueno Yo lo he intentado Yo he intentado Hacer la mejor serie De survival con subs Y Bueno Vosotros no No la No la habéis apoyado O sea No es que no la hayáis apoyado Porque tiene muchos likes y tal Sino que No habéis dado la respuesta Que yo esperaba ¿Sabes? Entonces bueno Pues Una serie que podría ser Para mí es mi serie favorita Pues Se va a terminar Debido a que Ahora mismo O sea Ahora mismo Siendo un canal pequeño Lo mejor que puedo hacer No es hacer No es hacer Lo que me da la gana Ni mucho menos O sea Cuando eres ya más grande Y ya Youtube ya recomienda tus vídeos Ahí es cuando de verdad Dices Vale Voy a hacer lo que me da la gana Y si quiero ponerme Aquí a jugar al Fortnite Me pongo a jugar al Fortnite ¿Sabes? Que me da igual Pero es que ahora Si lo que quiero Es crecer Porque evidentemente Quiero crecer Pues Me gustaría ¿No? Que al menos el contenido Fuese de vuestro agrado Porque si no Pues me retiro Y ya está Entonces Nada Voy a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Sé que se ha alargado un poco Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao Que se ha alargado un poco Gracias.